Hola amigos de reality, chismes y más. Amigos que fuerte haber visto la declaración de amor entre Alicia y Roberto y es que después de una pelea los dos se reconciliaron y se dijeron palabras bastante comprometedoras. Por ejemplo Roberto le dijo, no tengo ganas de estar aquí si no estás tú, mientras que Alicia le correspondió diciendo, yo no quiero estar aquí sin ti, yo creo que es momento de gritarle a Alicia, amiga date cuenta y es que es evidente que ella solo es parte de la estrategia del actor y amigos ya se está volviendo costumbre ver a Manelik en la nominación y ahora de forma consecutiva está en la cuerda floja, principalmente por haber llegado después y por ocupar el lugar de quien había abandonado la competencia y bueno Manel por su parte votó por Verónica por andar por la casa con cara de tragedia y por Gaby Spanik al descubrir que habló de ella a sus espaldas cuando comentó la actriz que Manel había sacado las garras. Y por otro lado amigos tenemos a los que votaron por Manel dándole en total 7 puntos siendo la segunda con más puntaje y bueno tenemos que Verónica la nominó porque piensa que es una maleducada ya que no la saluda y es a la única que ignora de la casa, también Kisela como era de esperarse votó por Manel y afirmó que ella es la lleva y trae entre sus compañeros y que por eso le daba sus dos puntos y finalmente tenemos a Pablo y Cristian que se fueron contra ella solo porque prometieron votar por quien llegara después que ellos a la competencia, que tal. Así que ahora tenemos las nominaciones a cuatro integrantes porque hubo un empate entre Gaby y Roberto, así que tenemos en riesgo a Verónica, Mane, Roberto y Gaby Spanik. Y bueno la reacción de Roberto fue impagable al verse nominado pero todavía falta por ver a quien salva a Gisela que obviamente no será Mane porque la nominó así que todo quedaría en los demás integrantes específicamente entre Gaby y Roberto ya que recordemos que a Verónica ya la salvó en otro momento y posiblemente Gisela no la quiera volver a rescatar. Y bueno amigos suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente.